Música Geografía, primer grado, bloque 1, 6, desde el interior, la tierra se mueve y crea relieve, el interior de la tierra. Les saludo desde Zumpahuacán, municipio que se encuentra en el Estado de México. Y tengo una sorpresa para ustedes. Les cuento que el otro día leí unos artículos sobre nuestro planeta. Y me surgió la duda de cómo es la estructura interna. Ya se imaginarán, le pedí ayuda a Tlali. Y hoy, con este robot explorador, haremos un viaje virtual al centro de la tierra. Hola. Sí, vayamos a ver cómo es la estructura interna de nuestro planeta. Oye, pero antes de eso, ¿nos podrías decir cómo se sabe que es así por dentro? ¡Claro! Lo sabemos porque la comunidad científica ha estudiado con ese propósito la propagación de las ondas P y S que se generan durante los sismos. De esa manera, ha detectado tres capas principales, corteza terrestre, manto y núcleo, separadas unas de otras por zonas de transición o discontinuidades. Es decir, por espacios donde las ondas sísmicas cambian su velocidad de propagación. ¿Está listo el robot? ¡Sí! ¡Arranquemos! En este momento, el robot se encuentra sobre la corteza terrestre, la capa externa y más delgada de la Tierra. La única que habitamos los seres vivos y podemos observar de manera directa. Su temperatura es de 0 grados centígrados. Se encuentra en estado sólido y se divide en dos. La corteza continental, conformada por los continentes, tiene un espesor promedio de entre 35 y 40 kilómetros, que puede superar los 70 kilómetros en las regiones montañosas. Y la corteza oceánica, ubicada en el fondo de los océanos, cuyo espesor promedio es de 7 kilómetros. La corteza terrestre forma parte de la litósfera, que también abarca la zona superior de la siguiente capa, el manto. Ahora, Edmundo, haz que el robot atraviese por la discontinuidad de Mojorovitik, para llegar allá. El manto es la capa más gruesa y se divide en manto superior y manto inferior. El superior tiene un espesor de 660 kilómetros y su temperatura va de los 1,400 a los 3,000 grados centígrados. ¿Ves cómo el robot se desliza con más facilidad? Eso significa que llegó a la porción del manto superior, a la astenósfera, la que está en contacto con la corteza terrestre. Su estado físico oscila entre sólido y líquido, es decir, tiene una consistencia viscosa, pues está formada por rocas fundidas, llamada magma. Edmundo, baja el robot hasta alcanzar el manto inferior o mesósfera. Esta capa tiene un espesor de 2,240 kilómetros. Se encuentra en estado sólido y alcanza los 3,000 grados centígrados. Diríjelo hasta la discontinuidad de Gutenberg para entrar al núcleo. La capa más interna y densa, compuesta esencialmente de hierro y níquel, se divide en dos, núcleo exterior y núcleo interno. Ahora, el robot deberá atravesar los 2,270 kilómetros de espesor del núcleo externo, cuya temperatura es de 4,000 grados centígrados. Hace que el hierro se encuentre en estado líquido. Como se trata de un mineral altamente conductor de electricidad, y aquí produce corriente eléctrica, al circular a velocidades altas, da origen al campo magnético de la Tierra. El robot está ingresando a la parte interna del núcleo, cuyo espesor es de 1,216 kilómetros. A pesar de que ahí la temperatura es de casi 6,000 grados centígrados, la alta presión provoca que el hierro permanezca en estado sólido. ¿Ya viste, Mondo? ¡Lo logramos! Nuestro robot viajero llegó al centro de la Tierra. ¡No lo puedo creer! Nunca hubiera imaginado que nuestro planeta tuviera tanto movimiento por dentro. Sí, a pesar de que conocemos solo una parte de la corteza, las capas internas tienen un papel muy importante en los procesos de la Tierra. Por ejemplo... El manto superior ocasiona la actividad volcánica y sísmica que percibimos en la corteza terrestre. ¡Increíble, Tlali! ¡Muchas gracias! Y ustedes, queridos internautas, cuéntenos cómo se imaginaban la Tierra bajo sus pies y qué les pareció este viaje. ¡Nos vemos en el camino! 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 Gracias.